Número 14. El primer mundial de fútbol se jugó en un país latinoamericano. ¿Cuál fue? A. Argentina. B. Brasil. C. Uruguay. Uy, ¿y cuánto plata puedo ganar en esto? 16 mil dólares. Ahora sí puedo ganar mucho, ¿no? La verdad tengo que adivinar. Hola, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde sea que estés, en el episodio de hoy te vamos a poner a prueba. Vamos a hacer un juego en donde tendrás que contestar preguntas sobre Latinoamérica, sobre la cultura, la comida, los cantantes, los deportistas, etc. Queremos saber qué tanto sabes de Latinoamérica y por eso vamos a poner a Nate directamente a prueba, pero a la vez a ti que estás escuchando o que estás viendo. Y ahora sí, empecemos. Bueno, ¿quién quiere ser? ¿Quién quiere ser mi ganario? Muy bien, Nate. Pregunta número uno por 100 dólares. ¿Cómo se llama el río más caudaloso del mundo que se encuentra en Sudamérica? Ahora, antes de darte las tres opciones, te voy a pedir que trates de suponer la respuesta. Entonces, leo la pregunta uno de nuevo. ¿Cómo se llama el río más caudaloso del mundo que se encuentra en Sudamérica? Primero, ¿qué significa caudaloso? Ah, ok. Caudaloso es que transporta mucha agua, que tiene mucha agua. Ok. Y pues, ¿vas a darme las respuestas? No, te estoy pidiendo que supongas cuál es, que pienses primero antes de yo darte las respuestas. ¿Alguna idea? El Amazonas, quizás. Uy, sí. Las respuestas son el río Magdalena, B, el río de la Plata, y C, el río Amazonas. Así que sí, la ganaste. Muy bien. Bueno, y algo que quiero agregar, no mencionamos en el principio, pero vamos a tener dos opciones, como el juego normal en el televisor, en el show, y es, yo puedo llamar a un amigo una vez, y también puedo quitar una respuesta. Pues, Fernando, tú empezaste el juego mal. Tienes que dar las tres respuestas. Ok, te voy a dar las tres respuestas, así que no supongas nada. Muy bien, Nate. Pregunta número uno. Ganaste 100 dólares. Y tú, ¿cómo te fue en la uno? Número dos. ¿Dónde se celebra el carnaval más grande del mundo? Por 200 dólares. A, en Barranquilla, Colombia. B, en Río de Janeiro, Brasil. C, en Buenos Aires, Argentina. Yo creo que es yo, C, el segundo y el primero. Ok. Y la respuesta es Río de Janeiro. Es el número uno. Ah, pues la B. Es el B, sí. La B. Río de Janeiro, en Brasil. Muy bien, Nate. Y Barranquilla fue el número dos, ¿no? Fue el segundo más popular, Barranquilla, Colombia. Pero, obvio, todos saben de Río de Janeiro, en Brasil. Bueno, no todos saben. Tú sabías esto. Si no lo sabías, deja el comentario diciendo, no sabía que en Brasil está el carnaval más importante. Ok, Nate. Sí, 200 dólares. Pero, si pierdes en alguna de las siguientes preguntas, vas a perder todo lo que has ganado y tendrás que empezar de cero. Número tres. Listo. ¿Cómo se llama la celebración que se realiza los primeros días de noviembre en México? A, Día de Nuestra Señora de Guadalupe. B, La Independencia de México. C, El Día de los Muertos. Dile la pregunta de nuevo. Ok. ¿Cómo se llama la celebración que se realiza en los primeros días de noviembre en México? A, Día de Nuestra Señora de Guadalupe. B, La Independencia de México. C, El Día de los Muertos. Mi respuesta es la C, Día de los Muertos. ¿Por qué? Porque sabía que fue muy cerca de los días festivos de Halloween en Estados Unidos y es un festivo muy grande en México. Un festival. Un festival. O un día festivo. O una celebración, a holiday. Un día festivo, una celebración. Muy bien, Nate. Es la C, El Día de los Muertos. ¡300 puntos! Dólares, no puntos. Ay, perdón. Bueno, dólares. Porque no te voy a pagar. ¿Qué vas a hacer con esa plata? Bueno, todavía no he recibido esa plata. Vamos a tener premios de dólares por cada pregunta. Y tú también puedes ganar. Así que pon mucha atención. No vas a ganar dinero. No vas a ganar un millón de dólares, tristemente. Y Nate tampoco. Pero lo que sí vamos a hacer es tú tienes que dejar un comentario diciendo cuántas preguntas contestaste bien. Es decir, cuánto dinero ganaste. Y luego, ¿qué vamos a hacer, Nate? Bueno, vamos a elegir a alguien. Elegir. Elegir a alguien y decir, bueno, tú eres el mejor ganador. Sí, de todos los comentarios que ustedes dejen vamos a escoger a uno y esa persona será la ganadora. Lo vamos a escoger al azar y esa persona va a ganar una camiseta. Nos pondremos en contacto contigo. Una camiseta de parcero y te la vamos a mandar. Así que deja el comentario diciendo cuántas preguntas contestaste. Muy bien, vamos con la número cuatro. Por cuatrocientos dólares. ¿A qué país pertenecía Panamá antes de independizarse? Repito. ¿A qué país pertenecía Panamá antes de independizarse? A Costa Rica B Venezuela C Colombia Uy ¿No sabes? La primera pregunta que no sé. Pues tengo una idea. Yo tengo una idea. Estoy pensando si quiero adivinar por este plato o si quiero llamar a un amigo. Quizás quiero quitar una respuesta. ¿Qué quieres hacer? Pues dime. ¿Quieres llamar a un amigo? ¿Quieres eliminar una respuesta? ¿O quieres arriesgarte? ¿Quieres arriesgarte? ¿Así se dice? ¿Y qué fue A, B y C de nuevo? Bueno, entonces, de nuevo. Cuatro. ¿A qué país pertenecía Panamá antes de independizarse como país? A Costa Rica B Venezuela C Colombia Bueno, yo creo que voy a llamar a un amigo. Ok, ok. ¿A quién quieres llamar? Yo quiero llamar a mi amigo Miguel. Ah, ¿dónde se encuentra Miguel? Pues está en la casa, pero de todos modos vamos a llamar. Miguel de Colombia. Ok, vamos a llamar a Miguel. Hola, Miguel, ¿cómo estás? Hola, Nate, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, te necesito mucho porque por cuatrocientos... Yo puedo ganar cuatrocientos dólares si tú sabes esta respuesta. A ver, pregúntame. Bueno, ¿de qué país pertenece a Panamá antes de independizarse? ¿Es Costa Rica, Colombia o Venezuela? Bueno, está bien. Esa es una que yo sí me sé. Gracias a Dios. La respuesta es Colombia porque si tú ves en el mapa incluso Colombia y Panamá están pegados. Pero es Colombia, te lo aseguro. Bueno, eso es lo que estaba pensando pero no estaba seguro porque quizás Costa Rica en el otro lado. Pero bueno, gracias por estos cuatrocientos dólares. Te voy a dar más tarde como cinco. Está bien, dame cincuenta. Bueno, amigo, hasta luego. Hasta luego. Ok, Nate, ¿qué piensas? ¿Cuál es la respuesta de la número cuatro? Bueno, gracias a mi amigo Miguel en esta llamada. Yo creo que la respuesta es número C, Colombia. Colombia. Ajá, la C, Colombia. Correcto. Muy bien, es correcto. En este momento llevas cuatrocientos. ¿Estás feliz? Muy feliz. En este momento llevas cuatrocientos dólares. Vamos para la número cinco. ¿Cuál es el país con más habitantes de América Latina? Y esta juega por setecientos dólares. O sea que esto es lo que puedes ganar hasta el momento. Setecientos dólares. ¿Cuál es el país con más habitantes de América Latina? A, Argentina. B, Colombia. C, Brasil. Eso es fácil. La respuesta es C, Brasil. Muy bien. Sí, señor. Te estamos dando las más fáciles al principio. Ok, bien hecho, Nate. Número seis. Para ti y para ti. ¿Cuáles son los únicos países de América que no tienen mar? ¿Cuáles son los únicos países de América que no tienen mar? A, Bolivia y Ecuador. B, Bolivia y Paraguay. C, Guyana francesa y Bélice. ¿Quieres que repita las opciones? Yo creo que yo sé la respuesta. Y tú también, quizás. Pero repite las opciones. ¿Cuáles son los únicos países que no tienen mar? A, Bolivia y Ecuador. B, Bolivia y Paraguay. C, Guyana francesa y Bélice. B, Bolivia y Paraguay. ¡Wow, Nate! Estás volando. Muy bien. ¿Y tú? ¿Obtuviste esa correcta? Vamos a ver. Tienes que contar cuántas estás respondiendo bien para que dejes el comentario diciendo cuántas respondiste bien, cuánto dinero ganaste. Y quizás pueda ser el ganador de una camiseta. Y para los que no saben, hicimos un episodio atrás de quién quiere ser un millonario. Pero la verdad, hicimos un poco, este episodio un poco bobo. No fue muy bien hecho. Es que, pues, queremos mejorar mucho el proceso. Queremos que este juego va a ser casi real para los que están escuchando o viendo. Ajá. Les contamos que ya antes habíamos hecho un episodio con el formato de ¿Quién quiere ser millonario? Es el episodio 262. Ve a buscarlo en espanolistos.com. Escribes 262. Ahí lo encuentras. También el podcast de Españolistos en tu podcast app. Busca el 262. Y ahí vas a escuchar las preguntas que le hicimos a Nate en la parte 1. Esta es la parte 2. Y sí, queremos poner los efectos, los sonidos para que se sienta como el juego real de ¿Quién quiere ser millonario? Muy bien. Número 7. ¿Cuántas copas del mundo ha ganado Brasil? Y esta juega por 1.500. ¿Cuántas copas del mundo ha ganado Brasil? A, 3. B, 5. C, 6. Uy, ¿dónde está Miguel? Yo tengo que llamarlo. No, pero acuérdate que solo puedes llamar a un amigo. ¡Ay, Dios mío! Tú la utilizaste muy temprano. Solo puedes llamar a un amigo y solo puedes una vez eliminar una respuesta. Sí tengo razón, ¿no? Así es el juego, ¿cierto? Porque no puedes llamar a todos los amigos cada rato. Ya, ya, ya bailas. En Colombia decimos bailas o ya perdió. O sea, como ya no hay esperanza. Tienes que pensar. Bueno, yo voy a elegir que tú eliminas una respuesta. ¿Estás seguro? ¿Estás utilizando todas las ayudas muy temprano? Estamos en la pregunta 7. Y son 20. Quiero que tú eliminas uno. Ok, muy bien. Hmm, vamos a eliminar una. Ok, ¿cuántas copas del mundo ha ganado Brasil? ¿Tres copas o cinco copas? ¿Cuántas ha ganado Brasil? Bueno, ahora sé la respuesta es cinco. Porque tú eliminaste la opción C. Ajá, pues para ayudarte porque si no te mueres aquí y no podemos seguir con el juego. Bueno. Ok, Nate. Número 7. Brasil ha ganado cinco copas del mundo. Ya aquí vamos con 1500. Ahora vamos para la número 8. Que es también fácil. Dice... Es el nombre de una de las maravillas del mundo moderno ubicada en Sudamérica. Es el nombre de una de las maravillas del mundo moderno ubicada en Sudamérica. A. La pirámide de Chichen Itza. B. Machu Picchu. C. Las cataratas de Iguazú. ¿Cuál es? Hmm, ok. Repite la pregunta una vez más. Es el nombre de una de las maravillas del mundo moderno ubicada en Sudamérica. A. La pirámide de Chichen Itza. B. Machu Picchu. C. Las cataratas de Iguazú. Bueno, otra fácil. Y es B. Machu Picchu. Sí, señor. Correcto. Vamos con 2000 dólares en este momento. Voy a pararme. Voy a dejar este 1000 dólares y voy a salir de este juego. No, todavía puedes llegar a un millón de dólares. Tienes que seguir. Me voy, me voy caminando. No, no, no. No te puedes ir todavía porque hay que terminar con el episodio. Ok, número 9. En Brasil se encuentra una de las maravillas del mundo moderno. Bueno, la respuesta de esto es la A. Cristo Rey. Cristo Redentor. Bueno, Cristo Redentor. Redentor. ¿Qué significa Redentor? Redeemer. Ah, ok. Cristo Redentor, que es la estatua esa que vemos así arriba en la cima de una montaña. Esta es una de las maravillas del mundo moderno en Brasil. Muy bien, Nate. 3000 dólares hasta ahora. Vamos con la pregunta 10. Son 20 preguntas. Ya vamos para la 10 jugando por 4000 dólares. ¿Cuál es la nacionalidad de la escritora hispana más famosa del mundo? A. Ecuatoriana. B. Argentina. C. Chilena. Y eso lo deberían saber si están leyendo libros en español. Bueno, no puedo llamar Miguel. No puedo quitar respuestas que más o menos tú me das la respuesta. Exacto. Pero, bueno, yo creo que A. Oh, no. No A. La Chilena, que fue C, ¿cierto? Ajá. Que era la C. Que era la C porque yo recuerdo un video que lanzamos en Spanish Land School, quizás de Miguel, hablando de este autor. Estás pensando en un podcast que ya hicimos sobre ella. ¿Estás seguro, chilena? Esa es mi respuesta. Ok. Muy bien. Tú estás pensando en Isabel Allende. Ajá. Que es la escritora hispana más popular en el mundo en este momento. Isabel Allende. Si estás buscando libros para leer en español, te recomendamos Isabel Allende. Es chilena. Es muy buena. Ok, Nate. Tienes cuatro mil dólares en este momento. Vamos para la número once. Jugando por cinco mil dólares. ¿Dónde se encuentra la avenida más ancha del mundo? Avenida Avenue, ¿no? ¿Dónde se encuentra la avenida más ancha del mundo? A en Argentina, B en Ecuador, C en El Salvador. Uy, ok. Tú deberías saber eso. Dígame de nuevo la pregunta y respuestas. Bueno, pero pon más atención porque siento que no estás poniendo atención. ¿Dónde se encuentra la avenida más ancha del mundo? ¿En Argentina, Ecuador o El Salvador? Ah, ok. Yo creo que yo sé. Es la A, Buenos Aires, Argentina. Ah, sí, señor. En Argentina, un dato para que lo sepan. Argentina tiene la avenida más ancha del mundo. Tiene doce, doce carriles, twelve lanes. Doce carriles, tiene 140 metros de ancha, tiene 35 kilómetros de larga. Se llama la avenida 9 de Julio en Buenos Aires. Y en el centro, o sea, es larguísima, y en el centro tiene el obelisco, que es algo muy icónico de allá. Bueno, en serio, me voy con la plata. No, tienes que seguir hasta que lleguemos a la pregunta 20. Y si pierdes todo, pues lo pierdes y vuelves a comenzar. Cambiamos las reglas para españolistas, ¿no? Bueno, número doce. ¿Dónde se encuentra ubicado Caño Cristales? Que también es conocido como el río de los Siete Colores. Aquí vas jugando por ocho mil dólares. ¿Dónde se encuentra Caño Cristales? A en Perú, B en Brasil, C en Colombia. La respuesta es C en Colombia. ¡Ay, ok! Muy bien. Pensé que no sabías. Ok, perfecto. Sí, señor. Colombia, ¿cómo te está yendo a ti hasta ahora? Vamos a llegar hasta la pregunta 20. Y apenas termines de ver el video, quiero que comentes cuántas contestaste bien y cuáles fueron algunos datos nuevos que tú aprendiste. Bueno, es que vivimos en Colombia por como tres o cuatro meses al año. Debo saber algunos datos interesantes de este país tan maravilloso. Claro que sí. Qué bueno que lo sepas. Muy bien. Número trece. ¿Cuál es el único país de Sudamérica que tiene zona costera en el Océano Pacífico y en el Mar Caribe? A, Colombia. B, Argentina. Argentina, C, Panamá. Y esta va jugando por doce mil dólares. ¿Cuál es el único país de Sudamérica que tiene zona costera en el Océano Pacífico y el Mar Caribe? Esto es A, Colombia. Muy bien. Sí, señor. Exacto. Colombia es el único que limita con el Mar Caribe y con el Pacífico en toda Sudamérica. Muy bien. Doce mil dólares, Nate. Número catorce. El primer mundial de fútbol se jugó en un país latinoamericano. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? A, Argentina. B, Brasil. C, Uruguay. Uy, ¿y cuánto plata puedo ganar en esto? Dieciséis mil dólares. Ahora sí puedo ganar mucho, ¿no? La verdad, tengo que adivinar. Y, pues, yo voy a escoger Brasil. No, por fin. Ya no tengo que pagar todo ese dinero. Perdiste todo lo que llevabas hasta el momento. ¿Tú adivinaste esa? Sí quiero que me digas en el comentario si adivinaste esa. O sea, porque sí, no mucha gente sabe eso. Tienen que saber de fútbol para eso. No, desafortunadamente no es Brasil. Es Uruguay. Este fue el país en el que se jugó el primer mundial. Perdiste los dieciséis mil dólares que llevabas. Bueno, yo hice bien, ¿no? Más o menos. Pero también yo creo que algunas de las preguntas como en los más... Camas Plata fue un poco más fácil de los anteriores en algunos. Sí, pues había que mezclarlo. Pero las de aquí para allá considero que estas son un poquito más difíciles para ti. Esta es la primera pregunta en la categoría de difíciles y ya perdiste. Entonces, vamos a ver. Ok, vamos a reiniciar ahora desde la pregunta 15. Vamos a reiniciar el juego. Entonces, vamos a volver a empezar a jugar por 100 dólares. Tienes un poquito de oportunidad. ¿Listo? Ok, pregunta 15. En Nicaragua se encuentra el lago más grande de América Central. ¿Cómo se llama? A. El Gran Lago. B. El Lago de Maracaibo. C. El Lago Titicaca. ¿Esto es lo más fácil? ¿Cómo así? ¿Para 100 dólares? ¿Solo 100 dólares para esto? Sí. Pues volvemos a reiniciar. Perdiste todo. Hay que volver a empezar. Bueno, dime la pregunta una vez más. En Nicaragua se encuentra el lago más grande de América Central. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? A. El Gran Lago. B. El Lago de Maracaibo. C. El Lago Titicaca. No es la C porque esto está en Sudamérica. En Bolivia. En Bolivia, sí. El Titicaca. Sí. Y Perú. Y pues yo voy a adivinar. Voy a suponer. Voy a suponer. Creo que el B que fue como Maracaibo. No. Otra vez perdió. Otra vez perdió. El Lago de Maracaibo. No. Maracaibo, eso es en Venezuela. Creo. Creo. Pero la respuesta es El Gran Lago. El Gran Lago. Sí, qué loco ese nombre, ¿no? Bueno, es que no quería llamar a mi amigo ni quitar respuestas por solo 100 dólares, pero ya. Igual no podías utilizar. Ah, bueno, sí, porque reiniciamos el juego. Reiniciamos el juego, sí puedes. Ok. ¿Perdiste? Entonces vamos a volver a empezar con la pregunta 16 otra vez jugando por 100 dólares. ¿De qué país era el director y comediante Roberto Gómez Bolaños, más conocido como Chespirito? A. De México. B. De Puerto Rico. C. De Nicaragua. ¿Ustedes saben quién es Chespirito? Si no saben, búsquenlo. ¿Tú sabes de dónde era Chespirito, México, Puerto Rico o Nicaragua? Yo creo que quizás no tienes más preguntas de 100 y ahora estás usando algunos más difíciles. Pues obvio, es que las últimas eran más difíciles. Las últimas siete preguntas eran más difíciles porque iban a jugar por más dinero. Pero tú perdiste. Eso no es culpa mía. Bueno, ahora yo voy a salir de Canadá. Ok, pues yo voy a pedir que tú borras uno de las respuestas. Ok, una de las respuestas. Ok, entonces, ¿de dónde es Chespirito? ¿A. De México o B. De Puerto Rico? Voy a suponer A. De México. Muy bien. Sí, señor. ¡Qué bien! Ahora puedo seguir. ¡100 dólares! México, Chespirito. Lo que pasa es que Roberto Gómez Bolaños, que ya falleció, fue un actor muy, que se hizo muy famoso por los personajes de El Chavo del Ocho. ¿Nunca has escuchado El Chavo del Ocho? No. Pues El Chavo. Tengo que mostrarte. El Chavo del Ocho y Chespirito. Dos shows de México que los veíamos todos en toda Latinoamérica y Centroamérica. Ah, sí. Yo he visto algunos clips en YouTube, quizás. Tal vez. Búsquenlo, El Chavo del Ocho. ¿Y tú? ¿Lo que estás escuchando o viendo? ¿Qué tal? ¿Estás respondiendo todas esas preguntas bien? Dinos en los comentarios. Ajá. Tienes que decirnos para participar por el premio. Muy bien, Nate, 17. ¿Cuál fue el primer país de Latinoamérica en legalizar la marihuana? A. Uruguay. B. Paraguay. C. Argentina. Bueno, este país creo que está un poco más abierto de estas cosas y yo voy a suponer C. Argentina. Supusiste mal. No. Uno pensaría que es Argentina, pero no fue Argentina. Yo también estaba sorprendida. El primer país que legalizó la marihuana fue a Uruguay. Ah, ok. Entonces, Uruguay, el primer país en legalizar la marihuana y el primer país, el país en donde se jugó el primer mundial. Allá fue en Uruguay. Muy bien. Aquí ibas jugando por 200 dólares ya, pero acabas de perder. Bueno. Entonces, vamos para la pregunta 18 y reiniciamos en 100 dólares. ¿Ok? Listo. Muy bien. Pero antes de seguir, te quiero recordar que nosotros tenemos un curso de español online. Es una membresía continua. Aquí estamos haciendo ejercicios de escucha y aprendiendo cosas nuevas. Esto lo hacemos en la membresía, pero también aprendemos mucho sobre gramática de manera divertida. Hay muchos diálogos, artículos, canciones para que mejores tu español. Ve a SpanishLangSchool.com slash member. Aquí está el link abajo en la descripción del episodio, del video. Ve a revisar los detalles para inscribirte. ¿Qué tiene la membresía? En nuestro programa, ¿qué vas a recibir? Seis cosas. Número uno, clases en vivo cada semana. Dos, una plataforma con 24 cursos de gramática de nivel intermedio avanzado y cursos con videos, diálogos, canciones. Número tres, un foro donde puedes hacer preguntas en cualquier momento sobre cualquier cosa de gramática y te vamos a explicar. Número cuatro, un directorio con un mapa del mundo donde puedes conectarte con otros estudiantes que también están aprendiendo español. Número cinco, un podcast privado donde cada mes tienes lecciones sobre un tema específico y puedes escucharlo, hacer los ejercicios en cualquier momento. Y número seis, clases de conversación al final de cada mes para que practiques con otros estudiantes. Muy bien, ahora sigamos. Número 18 por 100 dólares. ¿Cuál es el país más pequeño de Sudamérica? A, Paraguay. B, Guyana francesa. C, Surinam. Uy, es una de las dos opciones. B o C. Ok, ¿qué piensas? Paraguay, Guyana francesa o Surinam. Yo voy a adivinar. Ok. Guyana francesa. No. No, Nate, saliste más pobre de lo que entraste a este show. No. La respuesta es Surinam. ¿Sí sabes dónde está Surinam? Imagínate Venezuela, al lado derecho de Venezuela, ahí está la Guyana, Guyana francesa y Surinam. Es muy pequeñito, casi nadie ha escuchado de ese país, no sé por qué, porque es un país muy lindo. Allá hablan holandés, porque es una colonia holandesa. Ah, ok. Pues sabía que era un país pequeño, pero solo que pensé que Guyana francesa fue un poco más pequeña. Este país solo tiene una superficie de 163.800 kilómetros cuadrados. Ok, perdiste, así que bailas. Vamos a volver a comenzar. Te quedan dos preguntas, la 19 y la 20. Y vamos a reiniciar en 100 dólares. 19. ¿Cuál es el lugar donde más caen rayos en el mundo? Conocido como la capital de los relámpagos. A. Las cataratas de Iguazú. B. El lago de Maracaibo. C. Machu Picchu. ¿Sí sabes qué es un relámpago? Pues sí, es... Sí. Y la pregunta es, ¿qué país tiene el máximo o qué? No, ¿cuál es el lugar en el mundo donde caen más rayos, más relámpagos? Hmm, ok. Bueno, porque tengo dos opciones, voy a quitar uno de estas opciones. ¿Y no quieres llamar a Miguel de nuevo? No sé si Miguel sepa la respuesta. Yo creo que, bueno, yo creo que voy a quitar una respuesta. Ok, mejor. Bueno, listo. Entonces, te voy a dar dos opciones. A. Las cataratas de Iguazú. B. El lago de Maracaibo. B. El lago de Maracaibo. ¿Y por qué? No sé, la verdad. Solo porque es otro lugar que no hemos hablado y quizás. Ok, correcto. En el lago de Maracaibo es donde caen más relámpagos en el mundo. Acabas de ganar 100 dólares. Y solo te queda una pregunta que juega por 200 dólares. Bueno, al menos puedo salir con 200 dólares o puedo regresar con nada. Ok, 20. Hay tres países cuyas banderas son casi idénticas. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esos países cuyas banderas son casi idénticas? A. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los países que tienen tres banderas idénticas similares? A. Colombia, Ecuador y Venezuela. B. México, Perú y Ecuador. C. Cuba, Panamá y República Dominicana. Bueno, yo creo que yo sé la respuesta. Pero de todos modos quiero llamar a mi amigo. Ok. Voy a llamar a Miguel. Espero que él, pues, todavía está allá en la casa. Ok. Vamos a llamar a Miguel. Hola, amigo. Hola, amigo. ¿Cómo estás? Bueno, te necesito de nuevo para 200 dólares. ¿Perdiste todo? Más o menos. Tenía que jugar muchas veces solo para tener esta última pregunta. Bueno, a ver, pregúntame. Bueno, yo creo que sé la respuesta, pero quería asegurarme. Ok. Colombia, Venezuela y creo que fue Ecuador tienen banderas que son parecidas, ¿cierto? Sí, son iguales. Son amarilla, azul y rojo. Solo que la de Venezuela tiene unas estrellas en la mitad, la de Ecuador tiene un escudo y la de Colombia no tiene nada, pero son los mismos colores. Ah, ok. Gracias, porque eso es lo que pensé, que Venezuela y Colombia son muy parecidos. Así que gracias, amigo, y, pues, ¡nos vemos! Bueno, espero que ganes y me gastes algo. Listo. Chao. Chao. Ok, Nate. ¿Qué decidiste? ¿Cuál es la respuesta? Es lo que yo estaba pensando y qué bien que Miguel me ayudó en esto. Y es la A. Colombia, Ecuador y Venezuela. ¡Correcto! ¡Muy bien! ¡Acabas de ganar 200 dólares! ¡Bueno! ¿Qué piensan del premio de Nate? ¡Qué lástima, Nate! Podrías haber ganado un millón de dólares, pero solo ganaste 200. Bueno, si estamos jugando el juego como real, yo dejaría o yo... Yo hubiera dejado el juego antes para ganar como 4 mil dólares, algo así. Would have es habría. I would have left. Yo me habría ido. O I would have left the game. Yo habría dejado el juego. Pero lo importante es que aprendiste y ustedes también aprendieron muchísimo hoy. Espero que les quede aquí en la cabecita algo de lo que hablamos. Recuerda darnos sugerencias de temas que quieras. Y también puedes ir a la descripción a descargar el transcript de este episodio. Solo escribes espanolistos.com slash 274. El link está en la descripción. Nos vemos en el siguiente. ¡Chao! ¡Chao, chao!